pero yo 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 no necesito pruebas yo le estoy preguntando a usted yo 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 creo que dicen la gente de youtube en este vídeo me enseñar a cómo ponerle un preservativo a un guineo mentira en este vídeo que en este vídeo le hacemos una broma telefónica a los seguidores a ustedes a su padre le decimos wey yo no le voy a dar malu si ustedes quieren más vídeos así déjenmelo en los comentarios y aparte de eso entren al disco líder en los nombres de su padre o número que quieran que yo le haga broma un besote nos vemos entonces cómo es que se llama el hermano tuyo luis alberto ok 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 vamos vamos tú mandaste el número mal coño pero qué cocodrilo mano espérate déjame buenas noches buenas noches dígame a ver mister luis cómo se encuentra usted qué bueno qué bueno son mire yo soy el padre de la niña de la noviecita desde luis alberto yo yo espero que no sea igual que usted su hijo no sé que no haya heredado su no no se preocupe que usted se va a dar cuenta ahora mismo no digo no 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 si usted es muy serio wow yo no entiendo qué educación usted le acaba de dar a su hijo porque dios mío mayor yo por eso digo yo espero que que su hijo no sea igual que usted bueno dígame a ver la problemática y la llamada por todo o pues resulta que su pequeño luis alberto me imagino que usted le puso ese nombre que se parezca el suyo porque usted quiere que sea un ejemplo a seguir de usted sí lo que pasa es que a veces los hijos no son igual que los padres y los padres que los hijos entonces de verdad con esto yo no estoy buscando en una clase de excusas digo que como usted me dice algo pues yo no estoy a la defensiva le aclaro mi padre era un hombre muy serio al cual yo lo soy bueno pues desgraciadamente luis alberto yo no sé si le ha comunicado que él tiene embarazada a la niña mía yo me imagino que debería de haber cierta confianza mi nombre es juan juan yo mis hijos mis dos hijos los crie en un pasado en un pasado al respeto el cariño y el amor pero el hecho de yo haberme traído a mi hijo para acá para este país cambio todas las reglas del pueblo siempre le he dado hasta lo último hasta el día de hoy le he dado el mejor ejemplo igual como mis padres me lo dieron responsable usted sabe lo que es traerse no tengo por qué dar las explicaciones pero me nace usted sabe lo que es traerse dos hijos uno de 17 años en ese tiempo y uno de 9 años para acá a luchar a este país para buscarle un mejor futuro a mis hijos para buscarle un mejor futuro en colombia yo no estaba mal y ya tengo un cambio en mi vida y de pronto ciertas circunstancias y me vine a este país yo venía hace muchos años atrás a este país únicamente al comercio y venía bueno en su momento pues decidí quedarme conformar una vida aquí y todo lo demás pero en cuanto de que él yo si le venía diciendo algo porque bueno como padre yo le venía comentando algo pero mira es ay papá usted me va a me va a me va a estar no sé qué tal de conmigo de hecho si usted tiene alguna novia y no tiene los cuidados por todo esto puede pasar pero eso es todo como como dicen por el predilio de mí pero él nunca se hace por a mí si no no yo lo entiendo yo lo entiendo y en realidad ya yo yo como padre me siento identificado porque nosotros como padre queremos los mejores los mejor para nuestros hijos pero usted cree que es posible que no solamente él se contuvo con embarazada esa niña y que la puso a consumir sustancias de estos muchachos llenándose la mente de humo y todo y guau señor yo 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 no sé yo tengo una impotencia que no puedo ni hablar claro yo lo entiendo lo entiendo y lo mismo pero lo mismo sería una pregunta una pregunta usted también porque yo lo escucho tosiendo de hace rato usted también consume alguna sustancia o algo pero yo 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 no necesito prueba yo le estoy preguntando a usted pero yo no estoy yo no estoy comparando a todo el mundo y usted me llama atrevido a mí yo lo estoy llamando a usted con mucha educación porque al parecer usted no está teniendo la suficiente responsabilidad que su hijo anda dañando a mi niña una muchacha que estudiosa y ahora esa muchacha anda perdida que tú la becanda zombi porque yo no sé qué es lo que se está metiendo con con él con con el luis porque se parece tanto al padre que tienen hasta los mismos nombres de tal palo tal astilla y usted me llama atrevido a mí cuando usted es irresponsable y usted me lo dice de nuevo pero de nuevo va a seguir siendo atrevido y usted es irresponsable o yo y reposición igualmente preso a su hijo pero de su cama no pero de su cama usted puede usted no necesita estar en el de otro lugar y usted está dispuesto a comprobarle usted y vamos a la ley se y yo y que me hagan análisis todo esto y le damos le vamos a oiga le damos el análisis a su hijo y a usted también y me vamos a hacer análisis a mí no pero pero para antes de no usted usted me está cambiando el tema porque usted se está olvidando que la responsabilidad de mí usted cree que eso yo lo que quiero ya es el ya la niña yo lo que necesito que él se haga responsable de eso porque ya la niña ya no podemos hacer nada y el niño está ahí una muchacha ya que con con el barrigón ahí y no 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 hay dios mismo una cosita lo más chiquito de la casa 16 añitos bueno yo en cuanto a lo que le puedo decir usted tome las acciones que cree que sea conveniente no la relación que yo creo conveniente agarrado y darle un saco de palo y mire pero vamos a dar entre los dos porque le ha faltado usted con la crianza como usted me habló como que vamos a dar entre los dos no señor mire yo le voy a decir algo mire yo le voy a decir algo de pronto su cultura diferente a la mía no es que yo sea un fresco ni nada pero tal lo que le voy a decir yo traté y le di la mejor educación a mi hijo la mejor vuelvo y le vuelvo y le reitero y le digo me tomé el trabajo de venir a luchar a este país condenado para sacar a él y a los dos adelante si usted oiga escuchen usted le dio la mejor educación a esos muchachos pero 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 yo no entiendo pero usted no me de usted entonces usted consigue un consume o no consume porque si esa fue la educación que usted le dio yo no entiendo entonces usted está diciendo que yo soy barrial usted usted me está acabando me acaba de llamar barriar a mí entonces pero yo le estoy hablando usted con mucha educación yo estoy tratando de de sus especulaciones falsas sobre mí o yo y diríjase con respeto nadie es usted porque tiene un hijo irresponsable tecato delincuente acosador de ni fumador que leyes pero aquí lo primero los primeros corruptos el gobierno de aquí aquí desde el peor vete el peor para el país yo no entiendo apuntó su tapa bueno usted dueño del país que usted quiere que como por venga acá entonces entonces porque usted se altera cuando yo le pregunto si usted consume cuando en este país es legal lo único que lo que está consumiendo su hijo que puso a mí a consumir no es legal eso lo que usted no entiende que toda vez que anda moviendo la la quija sola y y haciendo mueca yo no entiendo líder yo no lo escucho bien no sé dónde se metió abajo la cama donde no lo no lo escucho bien o yo mire entonces es la responsabilidad que usted va a tener y me cerró me cerró me cerró el espira de responsable me cerró me cerró déjame yo lo voy a llamar de nuevo pnc pnc escribe que es una broma yo lo voy a llamar yo lo voy a llamar de nuevo yo lo voy a llamar de nuevo de pnc pnc el teléfono se me apagó mi madre se lo matan hoy se lo matan porque el teléfono se me apagó maestro ay louis ay louis pa que bebiste de esa agua ay dios mío louis ay señor perdón prepárenlo recordatorio prepárenlo recordatorio ok tú que llegaste ya esta parte del vídeo pues porque te gustó no olvides suscribirte comentar pasar por mi instagram y si quieres más vídeos así dejándolo en los comentarios brrr segueme la red que su gratis mamá ¡Hum!